¡Toma la delantera el grupo de los caballeros del Equipo Azul 3-2 Lapisar! A continuación, por el Equipo Rojo Neighbor Halter, por el Equipo Azul El Soldado, Kenny Ochoa. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! A pesar de que Kenny ha sido el primer sentenciado de la semana número 8, todo lo que haga contará para su porcentaje de victorias. Eso sí, estará en el juego por la permanencia el día domingo que será de eliminación. Ese día se retira un caballero de la competencia. ¡Vamos, dos, dos! ¡Vamos, Kenny! De hecho, ninguno de los caballeros del Equipo Rojo que están aquí, en este circuito, que se mantienen en batalla, se han puesto la camisa de color negro. Sí, lo hicieron en su momento el Maza Rodríguez y José Carlos Herrera. ¡Ya no están con el Equipo Rojo! ¡Nate! ¡Una! ¡Puntería perfecta para Neymar Holter! ¡Tres a tres la pizarra! ¡Sigue el toma y dame! ¡El golpe y contragolpe el día de hoy! En la batalla de los caballeros, tiemblan las arenas más feroces del planeta. ¡Y lo disfruta Neymar Holter! ¡Con la prima de Manuel Jaques, con la familia de los atletas! ¡Esto es!